Música Una jornada llena de emoción y talento fue la que se vivió en la gran final del tercer festival interescolar de la voz a fin a 2013 que se efectuó en el Teatro Municipal de las Condes con la animación de Sergio Lagos y organizado por la Corporación de Educación y Salud de las Condes Este año por primera vez, además de los colegios de las Condes el Festival Afina contó con la participación de alumnos de colegios de Vitacura y fueron 15 los competidores, solistas y grupos vocales los que ganaron el derecho a competir en esta gran final La gran ganadora de este año fue la alumna del Colegio e Institución Teresiana, Dominic Herdes quien se adjudicó el primer lugar, además de una beca para la Academia de Canto y Baile MDA de Maitén Montenegro, Presidenta del Jurado Recoger el talento de gente joven que está abriendo un mundo con respecto a esto, tan puro, tan importante me parece que siempre es estimulante La música es un camino de muchos riesgos pero no hay que tenerle miedo ni a la vida ni a las dificultades Me parece realmente extraordinario que se hagan este tipo de eventos en que se motiva a la juventud nosotros participamos también al venir a este tipo de actuaciones y la verdad es que yo estoy súper feliz Me parece extraordinario, excelente y ojalá esta actividad se repita todos los años Me parece bien, pero la gente que tiene talento tenga oportunidades para demostrarlo La jornada contó con un altísimo nivel de los competidores y un gran nivel de producción todo coordinado por la directora general del Festival Afina, Loreto Varenzuela La producción musical estuvo a cargo del maestro Horacio Saavedra La producción musical es un gran nivel de los competidores y 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 un